Así es. Vamos a cambiar de tema para contarles que en el sur de Guayaquil un joven de 23 años de edad fue asesinado dentro de su vehículo, aparentemente por una persona que viajaba a su lado. Familiares y allegados sospechan de la ex conviviente de la víctima y solicitan que sea incluida dentro de las investigaciones por este crimen. Este video fue captado con el celular por parte de una persona que se acercó a la víctima segundos después de los disparos que recibió. Quería vivir porque se desangraba. Él todavía estaba consciente, pero yo decía una ambulancia, pero se lo llevaron, pero el tipo ya estaba como respirando fuerte. Se quejaba, no decía que ni me robaron ni nada, nunca pronunciaba a nadie, solamente me robaron. Minutos más tarde arribó una ambulancia en la cual fue trasladado hasta una casa de salud, pero lamentablemente falleció. Dice que primero le da un en el estómago y después lo remata. Que una persona estaba dentro del carro y que fue quien le propinó los disparos. Avanzó un poco el carro, como ustedes pueden observar. El carro fue, primero el piloto fue impactado en un lado y avanzó acá donde recibió el resto de los disparos. Lo fugó en un auto blanco, si no me equivoco, que lo esperaba en la parte de acá atrás en la esquina. El crimen ocurrió a la medianoche del viernes. Los deudos aseguran que una ex convidente del fallecido estaría detrás del hecho. Ella lo único que a ella le interesaba era la plata porque ni la hija la quiere. Ella había dicho inclusive que no quería ni plata, sino que quería verlo o preso o muerto. La víctima deja una hija en la orfandad. Para sus familiares solo les queda exigir que la justicia brille en medio de este crimen. Solo yo lo que pido es que hagan justicia, nada más, que hagan justicia. Que la muerte de mi hijo no quede impune. Informó José Morales. Gracias. 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 Gracias.